No me he metado en ti, con el cito de cielo, a la luz de la luz. Lo único que mi poeta quisiera cantar, con tres asimales, la naturaleza sin paz. Más frente a mi madre, te piensas o mirar, prefiero volar, terminar, y cantar. Porque no hay palabras en mi compresión, que serán siempre en tu puesto, ¿Quién eres tú? El misterio ¿Quién de vos y pasión? ¿Quién eres tú? Te alquil a tu lado ¿Quién de vos y vos? ¿Quién eres tú? Una estrella ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? A la tuya muerte Por tu amor ¿Quién eres tú? Una estrella ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para que yo vuela Por tu amor Por tu amor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No, no. ¿Quién eres tú?